Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG. Estamos aquí Sergio Ávila y Diego Morín y nos vamos a hablar de la diferencia que hay entre análisis técnico y el análisis fundamental. Habitualmente, cuando llegamos al mercado, muchas veces decidimos si vamos a ser analistas técnicos o si, por el contrario, vamos a analizar las inversiones de manera fundamental. Pero lo que no hacemos habitualmente es utilizar las dos, que es lo importante. Así que, si os parece, Diego, coméntanos, ¿qué es para ti el análisis técnico? Para mí el análisis técnico nos sirve para identificar tendencias y un aspecto muy importante como son las zonas de oferta y de demanda dentro de un mercado. Por tanto, también dichas zonas, los soportes, resistencias, nos ayudan también a identificar la psicología que tiene el mercado. Eso para mí sería el análisis técnico. Con lo cual diríamos que, a partir del análisis gráfico, lo que tratamos es de ver cuál es la psicología general del mercado, dónde están los compradores y los vendedores, dónde está la oferta y la demanda. Y, en base a eso, tomar decisiones de inversión buscando esa tendencia. Sí, claro, es que eso es lo principal. Es decir, los mercados, cualquier tipo de activo tiene niveles psicológicos, prácticamente por las manos fuertes, los que mueven los mercados, y eso nos sirve especialmente a los clientes o los inversores minoristas a identificar esos patrones para subirnos, como siempre, a la tendencia. Esa sería la parte de análisis técnico, que es buscar dónde posicionarnos en base al análisis gráfico. Y luego, por otro lado, tendríamos el análisis fundamental, que es diferente completamente. De lo que se trata en este caso es de buscar cuánto es la valoración de una compañía en base a ratios. Utilizamos balances, utilizamos expectativas de crecimiento y, en base a ello, intentamos valorar cuál es el precio objetivo de esa compañía y luego vemos si está sobrevalorada o está infravalorada. Si el precio de cotización actualmente está por encima o está por debajo. Claro, por tanto, podríamos decir que ni el análisis fundamental es primordial, ni el análisis técnico es la panacea. Al final, es un complemento entre los dos, que eso nos lleva, sobre todo, a analizar detalladamente un activo y, como decíamos antes, subirnos, como siempre, a la parte esa de la tendencia del mercado. Magnífico. O sea, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Por un lado, la psicología inversora, análisis técnico. Por otro lado, si queremos ver exactamente la valoración de una empresa, podemos utilizar ratios. Y luego también habría otra cosa que deberíamos de englobar, que sería la parte más macro, la parte más, ¿cómo está la economía? ¿En qué fase del ciclo económico estamos? También para tomar decisiones sobre si invertir en unos sectores o invertir en otros. Sí, claro, eso es como un cómputo global, es decir, tanto el técnico como el fundamental, los datos macro. Al final, como bien dices, esa parte fundamental es primordial, por ejemplo, para analizar una empresa. También el apartado técnico, como decíamos antes, para ver esa psicología y ver esos datos macro para, sobre todo, tomar la decisión final. Así que, ¿para qué vamos a coger uno u otro si al final lo que podemos hacer es cogerlo todo? Y tener la mayor información posible para poder tomar nuestras decisiones de inversión de la manera más correcta. Así que vamos a cogerlo todo y vamos a utilizarlo y vamos a hacer las cosas de manera adecuada. Perfecto, es la mejor decisión que puede tomar cualquier inversor. Así que si quieres estar informado de todo lo que ocurre en el mercado, síguenos en las redes sociales en IG España. Hasta pronto y buen trading. Gracias. 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 Gracias.